Las clavadistas mexicanas Paola Espinosa y Carolina Mendoza ganaron las medallas de plata y bronce, respectivamente, en la final del trampolín de un metro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, el oro fue para la colombiana Diana Pineda. La colombiana Pineda se aseguró lo más alto del podio con 282,75 de calificación, seguida de las mexicanas Paola Espinosa, 277,35, y Carolina Mendoza, con 260,30 unidades. La primera ronda de los clavados para las saltadoras mexicanas, la primera en saltar fue Carolina Mendoza. Quien desplegó un salto de 2,4 grados de dificultad para sumar 50,40 puntos, mientras que la medallista olímpica Paola Espinosa realizó un brinco de 2,9 grados y con ello asegurarse el primer puesto momentáneamente. En la segunda salida para las atletas, la tónica se mantuvo con las mexicanas conservando las primeras posiciones con saltos seguros que dejaban poco margen de error, sin embargo, la colombiana Diana Pineda comenzaba a ejercer presión con saltos más elaborados. Para la tercera tanda de saltos, las mexicanas Espinosa y Mendoza comenzaron a ceder terreno a Pineda, quien, con el empuje de su gente, desplegó sus mejores movimientos para asegurarse el primer lugar de la final en la ronda 3. En la cuarta ronda, la bicampeona olímpica Espinosa se mostró titubeante dejando su peor salto de la tarde en Barranquilla, para abandonar el oro de los centroamericanos, caso contrario de Carolina Mendoza, quien repuso el camino y se metió de lleno en la pelea por las medallas. Aunque en la quinta ronda Paola Espinosa salió a buscar el oro, la ventaja que había concedido previamente le pasó factura y aunque ejecutó de buena manera su salto la colombiana Pineda respondió de gran manera para que el oro se quedará en casa. La mexiquense Carolina Mendoza Con información de Notimex